Ponto deriva de una palabra griega que significa mar, generalmente tomada en el mundo antiguo para referirse al mar negro. También se aplicó más específicamente al reino helenístico de los gobernantes mitridáticos, que surgió en el norte de Asia Menor a finales del siglo IV a.C. Estrabón dice que tanto el Ponto como su vecina del sur, Cappadocia, se desarrollaron a partir de las dos satrapías capadocias del imperio persa, y que fueron los macedonios, más específicamente los celéucidas, quienes llamaron a una Ponto y a la otra Cappadocia. Sin embargo, no hay pruebas contemporáneas de que los mitridáticos se llamaran a sí mismo reyes del Ponto. Y, aunque tenían una noción de sus dominios ancestrales, fue más probablemente la influencia de la provincia romana del Ponto formada en el año 63 tras la muerte de Mitridates VI, lo que llevó a Estrabón y a los comentaristas posteriores a aplicar el término retrospectivamente reino mitridático. Este cómodo anacronismo ha llegado hasta nuestros días. El reino del Ponto estaba dividido en dos zonas diferentes, la región costera y el interior póntico. La región costera que bordea el Mar Negro no estaba separada de la zona montañosa del interior de los Alpes pónticos, los cuales corren paralelos a la costa. Los valles fluviales del Ponto también corrían paralelos a la costa y eran bastante fértiles, ya que albergaban grandes cantidades de rebaño y árboles frutales, como el cerezo, el manzano, etc. El Ponto también era rico en hierro y plata. El acero se extraía de las montañas y se hizo bastante famoso en Grecia. También había cobre, plomo y arsénico. El interior póntico también contaba con fértiles valles fluviales, como el río Lico y el Iris. La principal ciudad del interior era Amasis, la primitiva capital póntica, donde los reyes pónticos tenían su palacio y sus tumbas reales. Además de Amasis y de algunas otras ciudades, el interior estaba dominado principalmente por pequeñas aldeas. El reino del Ponto estaba dividido en distritos denominados heparquias. La división entre costa e interior también era cultural. La costa era principalmente griega y se centraba en el comercio marítimo. El interior estaba ocupado por los capadocios de Anatolia y los paglafonios, gobernados por una aristocracia iraní que se remontaba al imperio persa. En el interior también había poderosos templos en grandes propiedades. Los dioses del reino eran en su mayoría sincréticos, con rasgos de dioses locales junto con deidades persas y griegas. Entre los principales dioses se encontraba el dios persa Aura Mazda. Los dioses del sol eran especialmente populares y la casa real se identificaba con el dios persa Aura Mazda de la dinastía Achaemenida. Tanto Apolo como Mitra eran adorados por los reyes. De hecho, el nombre utilizado por la mayoría de los reyes pónticos era Metridates, que significa dado por Mitra. La cultura póntica representaba una síntesis entre los elementos iranios, anatolios y griegos, estando los dos primeros mayormente asociados a las partes interiores y los últimos más a la región costera. En la época de Mitridates VI, el griego era la lengua oficial del reino, aunque en el interior se seguían hablando lenguas anatolias. En su origen fue una satrapía del imperio Achaemenida, consolidada por el sátrapa Ariobarsanes en el año 363, el cual consiguió someter a las tribus del interior y estabilizar la satrapía. El porvenir de la región fue alterado radicalmente cuando en el año 334, Alejandro Magno inició sus campañas en Anatolia. Tras las batallas del Gránico y de Isos, el poder persa en Asia Menor se derrumbó. La satrapía del ponto no fue inicialmente ocupada por los ejércitos griegos, generándose un vacío de poder que consolidó a Mitridates como gobernador, el cual era hijo de Ariobarsanes. Mitridates permaneció como gobernante tras las conquistas de Alejandro y fue vasallo de Antígono, que gobernó Asia Menor tras el pacto de Triparadizo. Mitridates fue asesinado por Antígono en el año 302, bajo la sospecha de que colaboraba con su enemigo Casandro. Antígono planeó matar al hijo de Mitridates, también llamado Mitridates, pero Demetrio, el hijo de Antígono, le advirtió y escapó hacia el este con seis jinetes. Mitridates se dirigió primero a Paglafonia y más tarde a Cappadocia. Gobernó sobre ambas regiones entre los años 302 y 266. Luchó contra Seleuco primero y en el año 281 se declaró Basileus o rey sobre un estado que contemplaba el norte de Cappadocia y el este de Paglafonia. Amplió su reino hacia el oeste. Su hijo Ario Barzanes capturó a Mastris en el año 279, su primer puerto importante en el Mar Negro. Mitridates también se alió con los Galatas recién llegados y derrotó a una fuerza enviada contra él por Ptolomeo de Egipto. Ptolomeo había estado expandiendo su territorio en Asia Menor desde el comienzo de la Primera Guerra Siria contra Antíoco a mediados de la década del 270 y estaba aliado con el enemigo de Mitridates, Heraclea Póntica. Pocos sabemos del corto reinado de Ario Barzanes, salvo que a su muerte su hijo Mitridates II se convirtió en rey y fue atacado por los Galatas. Mitridates II recibió ayuda de Heraclea Póntica, que también estaba en guerra contra los celtas en ese momento. Mitridates pasó a apoyar a Antíoco Hierax contra su hermano Seleuco II calínico. Seleuco fue derrotado en Anatolia por Hierax, Mitridates y los Galatas. Mitridates también atacó Sinope en el año 220 pero no logró tomar la ciudad. Se casó con la hermana de Seleuco II y le dio a su hija en matrimonio a Antíoco III para obtener el reconocimiento de su nuevo reino y crear fuertes lazos en el imperio Seleucida. Las fuentes no hablan del punto en los años posteriores a la muerte de Mitridates II cuando gobernó su hijo Mitridates III. Farnaces I del Ponto tuvo mucho más éxito en su expansión del reino a costa de las ciudades costeras griegas. Se unió a una guerra con Prusias I de Bitinia contra Éúmenes de Pérgamo en el año 188, pero ambos hicieron la paz en el año 183. Después de que Bitinia sufriera una serie de reveses, tomó Sinope en el año 182 y aunque los Rodios se quejaron a Roma por ello, no se hizo nada. Farnaces también tomó la ciudad costera de Farnacia, obteniendo efectivamente el control de la mayor parte de la costa del norte de Anatolia. A pesar de los intentos romanos por mantener la paz, Farnaces luchó contra Éúmenes de Pérgamo. Aunque al principio tuvo éxito, parece que se vio superado en el año 179 cuando se vio obligado a firmar un tratado. Tuvo que renunciar a todas las tierras que había obtenido en Galacia, así como a Paglafonia y a la ciudad de Tium, pero se quedó con Sinope. Buscando extender su influencia en el norte, Farnaces se alió con las ciudades del Quersoneso y otras ciudades del Mar Negro, como Besa, en la costa búlgara. El hermano de Farnaces, Mitridates IV, adoptó una política pacífica prorromana. Envió ayuda al aliado romano Átalo II de Pérgamo contra Prusia II de Vitinia en el año 155. Su sucesor, Mitridates V, siguió siendo amigo de Roma y en el año 149 envió una pequeña fuerza de auxiliares para ayudar a Roma en la Tercera Guerra Púnica. También envió tropas para la guerra contra Éumenes III, que había usurpado el trono de Pérgamo tras la muerte de Átalo III. Después de que Roma recibiera el reino de Pérgamo en el testamento de Átalo III, en ausencia de un heredero, convirtieron parte de él en la provincia romana de Asia, mientras que dieron el resto a los reyes aliados leales. Por su lealtad, Mitridates recibió la región de Frigia de Mayor. Por ello, parece razonable parecer que el Ponto tenía cierto grado de control sobre Galacia, ya que Frigia no limita directamente con el Ponto. Mitridates V casó a su hija Laodice con el rey de Cappadocia, Ariarates VI, y también llegó a invadir Cappadocia, aunque se desconocen los detalles de esta guerra. La helenización continuó bajo Mitridates V. Fue el primer rey que reclutó ampliamente mercenarios en el Egeo. Fue honrado en Delos y se representó a sí mismo como Apolo en sus monedas. Mitridates fue asesinado en Sinope en el año 121, pero los detalles no se encuentran claros. Parece ser que fue envenenado durante un banquete. Como los hijos de Mitridates V, Mitridates VI y Mitridates Cresto eran todavía niños, el Ponto pasó a estar bajo la regencia de su esposa Laodice. Ella favoreció a Cresto y Mitridates VI escapó de la corte póntica. La leyenda dirá más tarde que esta fue la época en la que viajó por Asia Menor, aumentando su resistencia a los venenos y aprendiendo todas las lenguas de sus súbditos. Regresó en el año 113 para deponer a su madre, la cual fue arrojada a la cárcel y finalmente mandó a matar a su hermano. Mitridates VI, conocido como el Buen Padre, siguió un programa antirromano decisivo, ensalzando la cultura griega e iraní frente a la influencia romana en constante expansión. Roma había creado recientemente la provincia de Asia en Anatolia y también había rescatado la región de Frigia Mayor del Ponto durante el reinado de la Odise. Mitridates comenzó su expansión heredando Armenia Menor del rey Antípatro y conquistando el reino de Cólquida. Cólquida era una región importante en el comercio del Mar Negro, rica en oro, cera, cáñamo y miel. Las ciudades del quersoneso táurico solicitaron su ayuda contra los esitas del norte. Mitridates envió 6.000 hombres al mando de su general Diofanto. Tras varias campañas en el norte de Crimea, controló todo el quersoneso. Mitridates también desarrolló vínculos comerciales con las ciudades de la costa occidental del Mar Negro. En ese momento, Roma estaba luchando en las guerras de Yugurta y Simbria. Mitridates y Nicómeres de Vitinia invadieron Paglafonia y se la repartieron. Se envió una embajada romana, pero no consiguió nada. Mitridates también se apoderó de una parte de Galacia que había formado parte del reino de su padre e intervino en Cappadocia, donde su hermana, la Odise, era reina. En el año 116, el rey de Cappadocia, Ariarates VI, fue asesinado por el noble Capadocio Gordio a instancias de Mitridates, y la Odise gobernó como regente de los hijos de Ariarates hasta el año 102. Después de que Nicomedes III de Vitinia se casara con la Odise, intentó intervenir en la región enviando tropas. Mitridates invadió rápidamente colocando a su hijo Ariarates VII de Cappadocia en el trono de ese reino. Pronto estalló la guerra entre ambos, y Mitridates invadió con un gran ejército póntico. Pero Ariarates VII fue asesinado en el año 101, antes de que se librara ninguna batalla. Mitridates instaló entonces como rey a su hijo de 8 años, Ariarates IX, en Cappadocia, con Gordio como regente. Para el año 97, Cappadocia se reveló, pero el levantamiento fue rápidamente sofocado por Mitridates. Posteriormente, él y Nicomedes III enviaron embajadas a Roma. El senador romano decretó que Mitridates tenía que retirarse de Cappadocia y Nicomedes de Paglafonia. Mitridates accedió y los romanos instalaron a Ariobarzanes en Cappadocia. Seis años después, mientras Roma estaba ocupada en la guerra social en Italia, Mitridates animó a su nuevo aliado y yerno, Tigranes el Grande de Armenia, a invadir Cappadocia, lo cual hizo. Y Ariobarzanes huyó a Roma. Mitridates depuso entonces a Nicomedes IV de Vitinia, colocando a Sócrates, Cresto, en el trono. Pero un ejército romano al mando de Manio Aquilio llegó a Asia Menor en el año 90, lo que provocó una retirada de Mitridates y Tigranes. Cappadocia y Vitinia fueron devueltas a sus respectivos monarcas, pero entonces se enfrentaron a grandes deudas con Roma debido a sus sobornos a los senadores romanos. Nicomedes IV fue finalmente convencido por Aquilio para atacar el Ponto con el fin de pagar dichas deudas. Saqueó a Mastris y regresó con un gran botín. Mitridates volvió a invadir Cappadocia y Roma le declaró la guerra. En el verano del año 89, Mitridates invadió Vitinia y derrotó en la batalla a Nicomedes, junto con las legiones de Aquilio. Se adentró rápidamente en el Asia Romana y la resistencia se desmoronó. En el año 88 había conseguido la rendición de la mayor parte de la provincia recién creada. Fue recibido en muchas ciudades, donde los residentes se quejaban de la agricultura romana. Un año después, Mitridates ordenó la masacre de al menos 80.000 romanos e italianos, lo cual se conoció como las Vísperas Asiáticas. Muchas ciudades griegas y de Asia Menor cumplieron alegremente las órdenes. Así, se aseguraron de no poder volver a una alianza con Roma. En el otoño del año 88, Mitridates también puso a Rodas bajo asedio, pero no logró tomarla. En Atenas, para ese momento, los elementos antiromanos se envalentonaron con la noticia y pronto formaron una alianza con Mitridates. Una expedición naval al mando de Atenas tomó delos en el año 88. Muchas ciudades-estados griegas se unieron a Mitridates, incluyendo Esparta, la Liga Aquea y la mayor parte de la Liga Beocia, a excepción de Tespias. Finalmente, un año después, Lucio Cornelio Silla partió de Italia con cinco legiones. Marchó a través de Beocia, que se rindió rápidamente, y comenzó a asediar Atenas y el Pireo. Atenas cayó en marzo del año 86 y la ciudad fue saqueada. Tras una dura resistencia, Arkelao, el general póntico del Pireo, se marchó por mar, y Silla destruyó por completo la ciudad portuaria. Mientras tanto, Mitridates había enviado a su hijo, Arcatias, con un gran ejército a través de Tracia hacia Grecia. Silla se dirigió al norte, buscando las fértiles llanuras de Beocia para abastecer a su ejército. En la batalla de Queronea, Silla infligió graves bajas a Arkelao, que sin embargo se retiró y siguió asaltando Grecia con la flota póntica. Arkelao se reagrupó y atacó por segunda vez en la batalla de Orcomeno en el año 85, pero una vez más fue derrotado y sufrió grandes pérdidas. Como resultado de las pérdidas y el malestar que provocaron en Asia Menor, así como la presencia del ejército romano que ahora hacía campaña en Bitinia, Mitridates se vio obligado a aceptar un acuerdo de paz. Mitridates y Silla se reunieron ese mismo año en Dardan. Silla decretó que Mitridates debía rendir el Asia romana y devolver Bitinia y Capadocia a sus antiguos reyes. También debía pagar 2.000 talentos y proporcionar barcos. Mitridates conservaría el resto de sus posesiones y se convertiría en aliado de Roma. Pero el tratado con Silla no iba a durar mucho tiempo. Del año 83 al año 82, Mitridates luchó y derrotó a Licinio Murena, que había sido dejado por Silla para organizar la provincia de Asia. La segunda llamada Guerra Mitridática terminó sin ninguna ganancia territorial por parte de ninguno de los dos bandos. Los romanos comenzaron a asegurar la región costera de Panfilia de los piratas y establecieron el control sobre Fisidia y Licoania. Cuando en el año 74 el cónsul Lúculo se hizo cargo de Cilicia, Mitridates se enfrentó a los comandantes romanos en dos frentes. Los piratas de Cilicia no habían sido completamente derrotados y Mitridates firmó una alianza con ellos. También se alió con el gobierno de Quinto Sertorio en España y con su ayuda reorganizó algunas de sus tropas con el patrón legionario romano con espadas cortas y punzantes. Y así llegaría la Tercera Guerra Mitridática, la cual estalló cuando Nicomedes IV de Bitinia murió sin herederos en el año 75, dejando su legado a Roma. Un año después, Roma movilizó sus ejércitos en Asia Menor, provocado probablemente por algún movimiento de Mitridates, pero nuestras fuentes no son claras al respecto. En el año 73, Mitridates invadió Bitinia y su flota derrotó a los romanos frente a Calcedonia. Lúculo marchó desde Frigia con sus cinco legiones y obligó a Mitridates a retirarse al punto. En el año 72, Lúculo invadió el punto a través de Galacia y marchó hacia el norte siguiendo el río Alis hasta la costa norte. Sitió a Miso que resistió hasta el año 70. También lanzó campañas sobre los valles y los ríos Iris y Lico, donde estableció su base. Mitridates envió su caballería para cortar el suministro romano a Cappadocia, pero sufrieron grandes pérdidas. Mitridates, que seguía sin estar dispuesto a librar un combate decisivo, inició una retirada hacia Armenia Menor, donde esperaba la ayuda de su aliado Tigranes el Grande. Debido ahora a su debilitada caballería, la retirada se convirtió en una derrota total, y la mayor parte del ejército póntico fue destruido o capturado. Estos acontecimientos llevaron a Mácares, hijo de Mitridates y gobernante del Bósforo de Crimea, a buscar una alianza con Roma. Mitridates, viendo esta maniobra, huyó a Armenia. En el verano del año 69, Lúculo invadió territorio armenio, marchando con 12.000 hombres a través de Cappadocia. Su objetivo era Tigranocerta, la nueva capital del imperio de Tigranes. Tigranes se retiró para reunir sus fuerzas. Lúculo sitió la ciudad y Tigranes regresó con su ejército, el cual incluía un gran número de soldados de caballería, fuertemente acorazados, denominados catafractos, que superaban ampliamente en número a las fuerzas de Lúculo. A pesar de ello, Lúculo dirigió a sus hombres con una carga contra los caballos armenios y obtuvo una gran victoria en la batalla de Tigranocerta. Tigranes huyó hacia el norte mientras Lúculo destruía su nueva capital y desmantelaba sus posesiones en el sur, devolviendo Siria al rey Seleucida Antíoco XIII. Lúculo invadió el norte de Armenia, asolando el país y capturando Nisibis, pero Tigranes evitó la batalla. Mientras tanto, Mitridates invadió el Ponto y en el año 67 derrotó a una gran fuerza romana cerca de Sela. Lúculo, ahora al mando de unas tropas cansadas y descontentas, se retiró al Ponto y luego fue a Galacia. Pero sería sustituido por dos nuevos cónsules llegados de Italia con nuevas legiones, Marcio Rex y Asilio Glavrio. Mitridates, mientras tanto, recuperó el Ponto mientras Tigranes pasaba a la ofensiva e invadía a Capadocia. En respuesta a la creciente actividad de los piratas en el Mediterráneo Oriental, el Senado concedió a Pompeyo un amplio imperio proconsular en todo el Mediterráneo. En el año 67, Pompeyo eliminó a los piratas y en el año 66 se le asignó el mando en Asia Menor para que se ocupara del problema del Ponto. Pompeyo organizó sus fuerzas, cerca de 45 mil legionarios, incluidas las tropas de Lúculo, y firmó una alianza con los partos que atacaron y mantuvieron ocupados a Tigranes en el este. Mitridates concentró su ejército, unos 30 mil hombres y entre 2 mil y 3 mil soldados de caballería, situándose en las alturas de Armenia Menor. Pompeyo luchó para rodearlo con movimientos terrestres durante seis semanas, pero Mitridates acabó retirándose hacia el norte. Pompeyo le siguió y consiguió sorprender a sus fuerzas por la noche, sufriendo el ejército póntico grandes pérdidas. Tras la batalla, Pompeyo fundó la ciudad de Nicópolis. Mitridates huyó a Cólquida y más tarde con su hijo Macares se dirigió a Crimea. Pompeyo a su vez se dirigió al este, a Armenia, donde Tigranes se sometió a él, poniendo su diadema real a sus pies. Pompeyo se apoderó de la mayor parte del imperio de Tigranes en el este, pero le permitió seguir siendo rey de Armenia. Mientras tanto, Mitridates estaba organizando la defensa de Crimea cuando su hijo Farnaces se alió con Roma y le obligó a suicidarse. La mayor parte de la mitad occidental del Ponto y las ciudades griegas de la costa, incluida Sinope, fueron anexionadas por Roma directamente como parte de la provincia romana de Bitinia y del Ponto. El interior de la costa oriental siguió siendo un reino cliente independiente. El reino del Bósforo también permaneció independiente bajo Farnaces II del Ponto, como aliado y amigo de Roma. Posteriormente, Farnaces II intentó reconquistar el Ponto, aprovechando la guerra civil romana en la cual estaban inmiscuidos César y Pompeyo. Farnaces tomó Cólquida, Armenia Menor, el Ponto y Cappadocia, derrotando a un ejército romano en Nicópolis. César respondió rápidamente y lo derrotó en Cela, donde pronunció la famosa frase Vine, Vi y Vencí. Los reyes pónticos siguieron gobernando como reino cliente de Roma, hasta que Polemón II fue obligado a abdicar del trono por Nerón II en el año 62 d.C. Sobre el ejército póntico podemos afirmar que tenía una composición étnica variada, ya que reclutaba soldados de todo el reino. El ejército permanente contaba con armenios, vitinios, capadocios, galatas, frigios, sármatas, esitas y tracios, así como con soldados de otras zonas del Mar Negro. Los griegos que servían en el ejército no formaban parte del mismo de manera permanente, sino que luchaban como ciudadanos de sus respectivas ciudades. Al igual que muchos ejércitos helenísticos, el ejército del Ponto adoptó la falange macedonia, creando un cuerpo militar de escudos de bronce. El Ponto también contaba con varias unidades de caballería, incluidos los catafractos, además de la caballería regular. El Ponto también contaba con carros con guadañas. Bajo Mitridates VI se creó un cuerpo de soldados armados a la manera romana y entrenados bajo la formación de falange romana. Estas unidades imitaban a las legiones romanas, aunque a nivel histórico se discute hasta qué punto pudieron conseguirlo. La armada naval se organizaba de forma similar a la del ejército, mientras que el propio reino proporcionaba el principal contingente de barcos. Una pequeña parte representaba a las ciudades griegas. Las tripulaciones procedían de las distintas tribus del reino o eran de origen griego. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.